Vaya que este año ha sido una montaña de emociones para la WWE, me atrevería a llamarlo como uno de los años más improbables, en el que sucedieron cosas que se creían impensables y hasta inesperadas. Como siempre es bueno recordar nuestra historia, el día de hoy recapitularemos esos momentos que cuando estemos en el futuro y nos pregunten que sucedió en el 2023, rápidamente se nos vengan en la boca, suponiendo que me entendieron el día de hoy en Street Wrestling te presento, momentos que definieron WWE en 2023, comencemos. Menciones honoríficas, el regreso inesperado de The Rock tras 4 años de ausencia, el regreso de Randy Orton tras año y medio de lesión y Roman Reigns recibe un conteo, cosa que no sucedía desde finales de 2019. El regreso del World Heavyweight Championship Así es, festéjenlo viudas del Big Gold Belt, grítenlo, y es que lo que parecía una idea estrafalaria terminó por suceder, o algo así. Yo sé que técnicamente es un campeonato nuevo con una nueva historia, nuevo diseño y todo, y me parece perfecto, pero la idea y concepto me pareció una genialidad, cuando Hunter terminó por jalar el gatillo de aceptar que los campeonatos mundiales estaban unificados, y cuando fácilmente pudo hacerse un guionazo para separar el campeonato universal, prefirió escuchar a los fanáticos y traer de vuelta el amado campeonato mundial pesado. Cabe recordar que hace algunos ayeres, parte de la desesperación de la presea fue a causa de que, en sí, era un campeonato mundial de WCW, por lo que siempre estuvo algo en segundo plano en relación al campeonato de la WWE. No obstante, esta idea lo que hace es que rescata el concepto e incrusta el nuevo legado del campeonato, literalmente hablando tiene el logo de WWE en el centro, y sí, yo sé que a muchos no les gustó el diseño, pero a mi opinión, o lo amas o lo odias, pero para gustos colores, pero lo que destaco es la intención y sentimiento de rescatar un linaje de mucha historia, como ha sido la que llegó a albergar el Big Gold Belt, de la mano de Seth Rollins, se ha encargado de darle oro a la marca roja. WrestleMania 39 Recién escribo esto, me llega a la mente la idea de que fue el primer WrestleMania a cargo de Triple H, técnicamente el primero sin Vince McMahon, y es que es increíble como el padre alimentó al bebé, y hoy ese bebé ya es todo un adulto de gala que se vende solo con ya aproximadamente 40 años. Pero permítanme corregir, se vende solo, pero no se buquea solo, y es que la idea de este puesto es totalmente la calidad del magnoevento, una velada que nos recordó la importancia de WrestleMania, con un concepto de gala de cine perfectamente acompañado de una escenografía, y que supo combinar idealmente a las estrellas del pasado y a las más mainstream con las actuales. Pero saben lo mejor, es que para mi, en cuanto a calidad, sin duda, hablamos de fácil top 3 mejores WrestleMania de la historia. Luchas a medio gas como Edge vs Finn Balor cumplen más que bien, hasta las de relleno mínimo te dejaron un momento WrestleMania, una de las mejores luchas femeninas de la historia de la WWE, y de nuevo fácil top 3, la que nos entregaron Charlotte Flair y Rhea Ripley, estrellas como Snoop Dogg y Logan Paul sacando la chamba, una de las mejores luchas de la historia de la WWE cortesía de la presa intercontinental, y claro, la coronación de los luchadores indies que pasaron de gimnasios a ser campeones indiscutidos, cerrando una noche de WrestleMania, y no podía faltar, la impensable idea de ver a Roman Reigns reteniendo sobre Cody Rhodes para demostrar que la vida no es como queremos, y de paso, fijarse en los anales de la historia asegurando mil días de reinado. No tengo dudas que la edición 39 de El Mania, nos recordó el valor del evento. El regreso de CM Punk Sabes que 2023 estuvo potente cuando el regreso de CM Punk es el tercer puesto del top, y no es para menos, hablamos del regreso más esperado por los fanáticos en los últimos 10 años, que digo eso, el más ansiado, el más irreverente, el más loco, por momentos hasta castroso, no me dejarán mentir. Y es que lo que lo hace más loco es que realmente si Punk no iba y terminaba odiando a AEW, no había chances de que regresara a WWE. Definitivamente la vida trabaja de formas muy extrañas, y claro, no vamos a hablar de si es un regreso bueno o malo, argumentos hay a favor, y claro que hay argumentos en contra, solo el tiempo dictará si valió la pena o no, pero mientras tanto, esos fanáticos que recibieron burlas por parte de la comunidad, que lloraron con Punk y lo esperaron por una década, finalmente pueden decir, el infierno se congeló, y CM Punk volvió a WWE. El fallecimiento de Bray Wyatt Desafortunadamente, no todo puede ser feliz, y es que si algo es seguro, es que nada es seguro. En enero estábamos impacientes por conocer lo próximo de Bray Wyatt, algunos por verlo luchar una vez más, pero independientemente a lo que sucediera en Royal Rumble o incluso WrestleMania, estaba clarísimo que solo sería una parada más en esta nueva historia que nos tenía por contar el devorador de mundos, y es que con su control creativo y su propio entorno, el cielo era el límite, el único requisito era ser paciente. No obstante, de la nada, su rivalidad que realmente fue un guionazo donde enfrentaría a Bobby Lashley en el macroevento, se vio frenada en lo que se reportó como una ausencia de Wyatt por una desconocida enfermedad. La incertidumbre era ver si llegaba tiempo para la justa, pero sin saberlo, estábamos ante el inicio de algo más fuerte. Los meses pasaban, Wyatt no regresaba, la realidad es que WWE estaba haciendo muy bien su programación y nos mantuvo distraídos, pasaban los meses, no se sabía nada, se hablaba de que había recaído en depresión, inadaptados se burlaron de esto, este adjetivo siendo muy gentil, pero parecía que la luz estaba al final del túnel cuando primero se anunció que WWE había contratado a un escritor exclusivo para Bray, a continuación se supo que de camino a Summerslam ya estaban trabajando los planes de su regreso, no se sabía que había pasado, pero lo verdaderamente importante es que era cuestión de tiempo para al menos volverlo a ver en la programación. Nadie estaba preparado para cuando Facebook y X se llenaron de mensajes que rezaban, Bray Wyatt ha fallecido. Triple H anunció el inesperado deceso de Windham Rotunda, no tardamos en enterarnos que la enfermedad que lo aquejó fue el COVID, complicándose hasta llegar a problemas cardíacos y cuando parecía que la nube gris se iba, una tarde Rotunda le dijo a JoJo que tomaría una siesta y ya no despertaba. Con tan solo 36 años, una de las mentes más creativas que haya pisado un ring de wrestling se nos adelantó en el camino, tenía tanto por dar aún, finalmente había llegado a la cima tras años de picar piedra, es más, con eso de que les encantan los pasos de antorcha, finalmente el Undertaker se rindió ante él canónicamente a inicios del presente año y todo se esfumó de un día para otro. Pero aún no estén tristes, todo lo contrario, debemos estar felices porque nos tocó ver la era de Bray Wyatt, porque él ya está con Brody Lee, a quien tanto extrañaba a un punto que era imposible de ocultar, y claro, porque ahora es una luciérnaga más que iluminará nuestro camino para siempre. WWE es vendida Me debatí mucho si colocar esto en el primer puesto, pero es que finalmente el momento para muchos ansiado y para muchos temido llegó, el día en que Vince McMahon ya no estuviera más a cargo de la WWE. El hombre que le compró la empresa a su padre, pero a pesar de que fue un acto meramente simbólico, le demostró que podía hacerse cargo de su promoción de wrestling, incluso más que eso, ese hombre dio su vida por su empresa, fue egoísta, altanero, jugó sucio, devoró y destrozó a toda aquella promoción que se pusiera en su camino. También se las vio negras en muchas ocasiones de la historia a punto de soltar el tap, pero aún con todo esto, no le impidió colocar a la WWE como la empresa número uno de wrestling. Es más, fue tan astuto que hasta le llama entretenimiento deportivo, pero ¿saben lo peor? Lo peor es que los que buscan demeritar a la WWE argumentando que no es wrestling, indirectamente le están comprando el discurso de entretenimiento deportivo a Vince McMahon. Por Dios, este hombre prácticamente dio su vida por su empresa, y esto mismo no tengo duda que le tiene más que ganado un lugar en el mismísimo infierno. Pero mientras tanto, su mismo ego se lo comió vivo. Finalmente llegó el día en que el estafador resultó estafado, y lo que por años se pensó que sería una herencia, terminó siendo una venta que prácticamente alejó a todo el linaje McMahon de WWE. No, no fue 1990, no fue 1996, tampoco fue 1999, en efecto no fueron los 2000, y por supuesto que no fue 2019, fue 2023, el año en que WWE comenzó a caminar por su cuenta sin su creador. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no te haces algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Sígueme en X y en Facebook para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre estos momentos? ¿Para ti cuál fue el más significativo? ¿Cuál pondrías tú? ¿Cuál que precincweiseje para tiene que poder mantener por su creador? ¿Cuál? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la primera parte que está pasando en la parte礎? ¿Cuál es la